El hombre de acero El hombre de acero, la nueva película de Superman, dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Henry Cavill, ha sido la película más vista durante el pasado fin de semana, seguida de Monstruos University y Resacón 3, según datos de Rentrac España. La cuarta cinta que atrajo más asistentes a las salas fue Fashion Furious y por detrás se situaron el film de Danny Boyle, Trans, y la cinta alemana Hannah Arendt. El hombre de acero arrasó en su debut en los cines de Estados Unidos, donde amasó 125 millones de dólares en su primer fin de semana en la taquilla. El mejor estreno de la historia en Estados Unidos en un mes de junio y ya acumula más de 210 millones de dólares en el box USA y casi 400 millones en los cines de todo el mundo. A pesar de los buenos resultados de taquilla, el hombre de acero era un proyecto antes de estrenarse más que amortizado. Estamos ante una franquilla descomunal con la promoción hecha que se relanza con un lavado de cara y con un Superman despojado de su calzón rojo que no hace nada más que amasar dividendos.